Hola, ¿qué tal? Soy Maider, MaiderB en Twitter e Instagram. Bienvenidos a este vídeo, que es el segundo que subo al canal. Soy novatilla, así que vais a ver muchísimos defectos. Vais a verme titubear mucho a la hora de explicar las cosas, pero bueno, espero que aún así podáis disfrutarlo y que se entienda lo que estoy intentando mostraros. También pido disculpas por la edición. Tuve muchos problemas, no sabía dónde colocar la cámara, me quedé sin batería a la mitad, tuve que grabar al día siguiente, bueno, un descontrol y espero aprender para la próxima, la verdad. Bueno, os explico brevemente lo que estoy haciendo en este vídeo. Estoy dibujando poses con bolígrafo. ¿Y por qué estoy utilizando boli? Bueno, pues porque en general soy una artista de lápiz y de digital, aunque por distintas razones, últimamente no estoy dándole mucho al ordenador. Y tenía siempre como mucho miedo, me sentía muy intimidada por las tintas, por el hecho de que, claro, si tú te equivocas no puedes borrar, tienes que tener una absoluta confianza en dónde vas a colocar el trazo, cómo vas a hacerlo. Es como un acto de fe. Y me daba mucho miedo, pero últimamente me he dicho, mira, tengo un sketchbook nuevo maravilloso y tengo que proponerme retos e intentar salir de mi zona de confort porque es la única manera de crecer y de aprender. Y he empezado poquito a poco. Y con la tinta, empezar poquito a poco quiere decir que empiezas con un bolibic. Y como veis, tengo ahí un bolibic rojo, una marca blanca de bolibic rojo, un boli muy viejo que encontré hace poco en un estuche de cuando iba al instituto. Y dije, mira, lo voy a aprovechar, le queda tinta, le voy a dar. Y nada, ¿con ello qué me he puesto? Entonces, los materiales que estoy utilizando, como veis, es el bolibic rojo y luego utilizo distintos rotuladores, uno que es de punta finita negro para marcar algunas zonas, para marcar más la silueta y luego otro, un Stadler negro, Stadler o como se diga esa marca, para hacer ciertos fondos. A veces hago fondos para que destaquen más las figuras o simplemente porque queda curioso, porque me gusta. Vamos, la cosa es que te tiene que gustar, es mi sketchbook y en el vuestro tenéis que hacer cosas que os gusten. Y lo vais a ver más adelante. Y también utilizo un lapicero rojo y azul, que es lo que veis ahora, simplemente para repasar algunas zonas, para rellenar, que quede más completito o para potenciar algunos volúmenes, como hay en el brazo. Y la verdad es que me gusta mucho el efecto que queda, es muy curioso. Estoy haciendo las poses utilizando referencias, ¿vale? Esto no es de cabeza, de cabeza es bastante complicadito de hacer. Y hacerlas con referencia es un ejercicio maravilloso porque es entretenido, a mí me relaja y aprendes bastante. Luego vas trabajando, vas creando una biblioteca visual de la que luego tirar en el momento en el que tengas que hacer una obra original y no puedas acceder a tu tablero de Pinterest, que esa es otra. Os recomiendo muy mucho que os metáis a Pinterest y os hagáis una serie de tableros en los que tener guardadas distintas poses o retratos o cosas curiosas que os puedan inspirar en ciertos momentos o que podáis utilizar simplemente para hacer ejercicios y prácticas de anatomía. Por ejemplo, yo en mi cuenta de Pinterest tengo un tablero exclusivo para anatomía y en este tablero tengo varios subtableros que son para torso, brazos, manos, piernas, cuello. Entonces, las imágenes que voy encontrando que se adecúan, digo, mira, pues este por ejemplo tiene una pose muy curiosa y se le marca mucho el abdomen, los músculos del abdomen, pues lo guardo en su subtablero correspondiente y luego lo tengo ahí para poder tirar de ahí. Y si en algún momento tengo que hacer una obra original y la pose, pues por lo que sea, tengo ciertas dudas sobre este músculo, cómo se vería con esta pose, tal, pues tiro de mis subtableros y busco a ver si hay alguna pose que sea parecida y me fijo en cómo se ve ahí. Y a mí la verdad es que me ayuda mucho tenerlo organizado así, así que bueno, es una idea que os propongo si la queréis seguir bien y si no, pues nada, tengo varios minutos que rellenar en este vídeo, así que tengo que contaros cosas. Sobre el método que sigo para hacer las poses. Bueno, a lo largo de mi vida el tema de las poses y yo nos hemos peleado muchísimo. Yo estoy muy acostumbrada, soy una artista sobre todo de retrato, ¿no? Tengo el síndrome de las caras. Cuando no sabes qué hacer, haces una cara. Y claro, llega un punto en el que dices, no puedo pasarme la vida dibujando caras, tengo que pegarles un cuerpo. Estos rostros flotantes tienen que ser capaces de hacer algo con sus vidas. Y para hacer poses, la verdad es que me he peleado con distintos métodos a lo largo de mi vida artística. Y a día de hoy sigo luchando con ello, ¿no? Sigo intentando construir mi método. Creo que estoy cerca, pero todavía se puede mejorar. Empecé, pues eso, haciendo el maniquí este de los palitroques, luego, el sencillo vaya, luego, que si utilizando el método de la alubia, que si utilizando el método del saco de harina, que si utilizando cilindros, que si utilizando cajas. Y sí, está bien, al final te ayuda a aprender proporciones y te ayuda a aprender más o menos cómo se posiciona el cuerpo. Y por supuesto también que depende de cada quien, ¿no? Que cada uno tiene sus preferencias y lo que te funciona y lo que no te funciona en tu cerebro. Pero a mí, con estos métodos, lo que me pasaba era que las figuras me quedaban muy robóticas. Como perdían muchísima frescura. No sé si a vosotros también os pasa, ¿no? Que cuando empezáis, pues, tiene una gracia, una energía, un dinamismo, que luego cuando lo empiezas a renderizar, a procesar... Oh, renderizar, porque yo vengo del digital. Se va perdiendo. Y es una rabia, madre mía. Entonces, investigando, llegué... Encontré un artista que se llama Vlad Ganeli. Bueno, lo dejo por ahí. Que, ojo, es un crack haciendo poses. O sea, me encanta cómo hace la anatomía. Os recomiendo muy mucho que lo busquéis en su Instagram, su Art Station. Tiene una página de Gumroad en la que tiene varios tutoriales subidos. Son unos paquetes sobre gesto y anatomía y retrato. Me parece que también tiene uno de retrato que os recomiendo muchísimo. Además, están baratillos. Y aprendí mucho viéndole. Es cierto que todavía me falta un montón para llegar a su nivel. O sea, ni de coña estoy como para decir que soy una alumna ejemplar de este hombre. Pero me dio muchas ideas. Él trabaja sobre todo con el gesto. En lo que potencia es el gesto. Y yo, ¿qué es lo que hago? Pues le intento imitar un poco. En el sentido de que cuando veo una pose, más que nada lo que veo es la forma general que hace esa pose. En general, sobre todo centrándome en el torso. La curva que hace. Y luego ya intento que las extremidades, que también tienen un ritmo, complementen ese gesto general. Y se trabaja desde lo general a lo particular. Desde esa pose del cuerpo en general. Y luego ya te vas metiendo en sus distintas partes. Y la verdad es que le da otro rollo. Y me está gustando mucho. Y creo que me voy a quedar con este método. Por lo menos le voy a dar unas cuantas vueltas más. Porque me parece que por fin me estoy encontrando con este tema de las poses. Por fin mis caras tendrán un cuerpo. Y podrán tener una vida de persona normal. Dejarán de flotar ahí en el éter de la página blanca. En fin. Entonces, como os decía, os recomiendo mucho que chequeéis este artista. Porque es genial. Sobre el tema del gesto. Os iba a decir, os comento que es un poco como el método CIS. ¿Qué es lo que yo sigo? A la hora de hacer un gesto y que quede bonito. Que quede estéticamente apetecible. Y esto es que la mayoría de los ritmos que se generan, que genera el cuerpo. Son C's. Son líneas rectas. O son S's. Entonces esto ayuda mucho a la hora de hacer... Bueno, en esta página casi todos son muchachos en bañador. O sea... Y está guay porque... Porque te ayuda mucho mejor a ver el cuerpo. Con ropa es más complicado. La verdad es que tendría que hacer un día... Los pliegues de la ropa también tienen su cosa, ¿no? Y el peso de los materiales, de las telas. Tendría que hacer un día otra página toda dedicada a estudios de ropa y tal y de arrugas. Eso os molaría, no sé. Necesito ideas para el canal. Soy muy novata y no tengo mucha idea de qué estoy haciendo con mi vida. Ahora mismo voy y cuesta abajo... Bueno, voy sin frenos. Bueno, voy sin frenos. Entonces eso, decidme. ¿Qué os molaría para otro próximo vídeo? ¿Os gustaría hacer estudios de ropa? ¿Os gustaría que hiciera una serie dedicada a anatomía exclusivamente? Por ejemplo, un capítulo, estudio exhaustivo de estructura del cráneo para luego hacer retrato. Estudio exhaustivo de estructura y musculatura del torso, de los muslos, de las manos. O sea, ¿os molaría ese tipo de contenido? ¿O qué preferís? Por ejemplo, ver un proceso de una obra original. Porque esto al final son sketches, son ejercicios. ¿Os gustaría un proceso de principio a fin? ¿Os gustaría verme trastear con acuarelas y con watch? Tengo que decir que soy muy, muy mala. Nunca le he hecho demasiado caso a la acuarela y con el watch estoy empezando y me está encantando. ¿Queréis ver mi viaje tortuoso por el mundo de la acuarela? ¿Todos los desastres que hago con el agua? Bueno, en fin. O no sé. Acepto sugerencias, dejadme cositas en los comentarios. Muchas veces cuando empiezo las figuras son auténticos monstruos que no sé ni dónde les estoy poniendo los ojos, ni dónde les estoy poniendo nada. Pero bueno, lo bueno que tiene el lápiz, y claro, estoy acostumbrada al lápiz, es que puedes empezar simplemente trazando ligeramente la zona en la que tú crees. Trazando no es la palabra, ¿no? Yo trabajo como con manchas. Haciendo una especie como de manchita, planeando sobre la zona en la que va a ir, pues yo qué sé, la nariz, los ojos, la boca. Y luego ya, según vas aumentando tu nivel de definición y de precisión con el lápiz, pues eso ya va cogiendo cada vez una forma más definida. Y con el boli, pues es más complicado hacer esto, porque claro, no trabajas con manchas. Pero sí que con el bic lo que te permite es tener un trazo muy muy fino y luego poder ir trabajando sobre él, ir metiendo cada vez más cantidad de tinta para remarcar y corregir. Y bueno, de alguna manera se intenta arreglar un poquito el desaguisado del boceto inicial. Y luego, por supuesto, el truco del rotulador negro para enfatizar más lo que está bien. Pero bueno, que lo que ha salido mal en un primer momento también me gusta que esté ahí y que lo puedas ver. Creo que le da mucha vidilla. Otra cosa que me gusta es marcar muy mucho los distintos planos, marcar bien los volúmenes. Y eso ayuda con el tema de la iluminación, con saber en qué zonas tienes que poner las sombras. Y en general, al final es una cuestión de preferencia, ¿no? Pero también te va creando un estilo. En todas estas figuras parece que tienen un focazo ahí de luz dura enfrente. Porque las sombras son durísimas, como las estoy haciendo con este método, claro. Y ese lapicero es nada. Bueno, ahora lo vais a volver a ver. Que va a volver a entrar en escena. Entra. Vale. Pues ese lapicero es un milán de 5... La punta es de 5,2 milímetros. Es de estas 8 minas. Y nada, simplemente lo estoy utilizando para hacer un fondito. O sea, no tiene más historia. Pero bueno, como aparece, tengo que mencionarlo. Me gusta mucho rellenar todas las páginas de los cuadernos. No me gusta que queden espacios en blanco. Antes sí que lo hacía, pero desde que descubrí que se pueden crear fondos y no dejar las figuras, o las caras en mi caso, por ahí flotando, la verdad es que he descubierto un mundo nuevo. Tengo como fobia al espacio en blanco. Que en el fondo lo que estoy haciendo también es diseñar la página. Por cierto, la otra página no la habéis podido ver como la he hecho entera solamente una figura o dos figuras, porque fue ahí cuando me quedé sin batería. Entonces, pues nada, tuve que continuar al día siguiente, que abrí el cuaderno. Y la página esa la había hecho un duende. Por cierto, pido perdón por la chapa que os estoy metiendo. O sea, madre mía, lo pienso y me está dando vergüenza. ¿Queréis que en el siguiente vídeo también dé la chapa y explique lo que hago o dejo música y a correr? ¡Suscríbete al canal! Ahí es cuando me di cuenta de que la página esta estaba todo lleno de mujeres. Tenía que meter algún personaje masculino para un poco equilibrar la cosa. Ahora, en serio, igual es porque estoy acostumbrada a hacer muchas chicas. Pero encuentro dibujar figura masculina mucho más complicado y rostro masculino mucho más complicado que hacer a una mujer. Y de hecho, últimamente le estoy metiendo mucha caña a eso. Y estoy descubriendo que me encanta porque los planos se marcan mucho más en general en lo que es el estereotipo de masculinidad que tenemos. Es que me gusta mucho hacer planos y marcarlos bien. Tened muy en cuenta siempre la diferenciación de planos en vuestras figuras. En todo, porque es genial para luego poder iluminar. ¡Gracias! 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 Bueno chicos, creo que este vídeo está terminando ya. Entonces, pues sin más, solamente me queda daros las gracias si os habéis tragado todo este latazo de casi 20... No, de 20 minutos. Y nada, nos vemos en el próximo si todavía seguís ahí. Si es que existís porque realmente no sé quién narices ve esto. Y nada, muchísimas gracias y disculpad por el horror de la edición, por las gilipolleces que digo. Yo, por lo espesa que estoy, mil perdones. ¡Gracias! ¡Gracias! No, de 20 minutos.